Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Soy Kida y vamos a seguir con la historia de Batman, vale que esta semana pasada no subí nada, así que no sé si subiré dos vídeos, no sé si subiré uno así un poquito más largo, ni idea. Pero bueno, vamos a seguir con la historia de Batman porque estaba muy 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 interesante, que ahora supongo que me acordaré un poco de lo que he pasado, porque al no subir esta semana pasada tengo la mente un poquito como confusa, un poquito en blanco, vale, a ver. Vale, sí, cierto. Ahora que he visto se me ha acordado. Oz se había enterado de que Catwoman era Selina y había dicho que fueran a por ella, a matarla. Y entonces nosotros, después de haber luchado con el gigantón azul, que por cierto se fue, fuimos a por, o sea, habíamos decidido ir a por Selina, así que habíamos quedado con ella y vamos a verla. Necesito hablar contigo, es urgente, pues tal, tal, sin capa, o sea, como Bruce. Vale, vamos allá pues. Vamos, Brucey. Amber, en vez de Ambar. A la tipografía al menos será la misma. Buenas. ¿Qué tal? Hostia, Bruce con sudadera mola mil. Esta no sé, está muy guapo. Me gusta, me gusta, me gusta. A la habla con... yo qué sé. Pide algo. ¿Quieres que vendrá por aquí? ¿Quién? ¿Estáis hablando de Selina o de quién? ¿En aquí? Buenas. ¿Te has perdido? Porque no tengo tiempo para turistas. Parece que te has caminado en la maldita barra. Sí, estoy buscando a una mujer. No serías la primera. ¡Ay, qué mola es! ¡Yo he llevado ese pelo! ¿Selina, eh? No me haciéndome como su tipo. ¿Qué soy yo? ¿Quién? ¿No? ¿Estás tratando de estar bajo? ¿Puedes comprar un drink? ¿Qué tal un poco? ¡Qué cabrón! No te creas. Hola, Selina. You didn't seem to mind the company. Whatever. Selina, I need to tell you something important. Better be an apology. You were supposed to take care of our mutual problem. Instead, you just pissed him off. Ahora sí te suena, eh. No quería matarte. No voy a ver tampoco de... Soy tu héroe, ¿sabes? I only know him by reputation. I'm surprised you never heard of him. He's a big deal across the pond. He's more dangerous than you think. I grew up with Oz. He's the first real friend I ever had. I'm not surprised. Questionable morals and a penchant for theatrics. You two have a lot in common. Okay. The question is, why Gotham? Why now? It's not like he's hurting for crime syndicates abroad. Why leave that? He stole mind-altering chemicals from Falcone. Hmm. Drugs aren't really Penguins, M.O. Well, maybe he's branching out. Well, I'm not sticking around here to find out. Oz... 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 Mira, ahora necesitamos gente. Es que necesito tu ayuda. ¿Es eso? Si el Penguins sea tan malo como te dices, necesito toda la ayuda que puedo obtener. Bruce... Sweetie. La cosa de la noche, realmente es adorable. Pero ¿qué creería Harvey? ¿Los dos de nosotros? ¿Los dos trabajamos juntos? ¿Estás con Harvey, acaso? No. No. No estoy realmente una vieja de trabajo y no jugar. Es que no estás con él. Harvey sabe eso. Lo siento. ¿Por qué estamos hablando de Harvey? Es tu amigo, ¿no? Perdón. Solo viendo cuánto de la confianza realmente tienes. Tú y yo... Yo siempre soy de los colegas antes que las nenas, pero es que Selena me puede mucho. Es que es... ¡Ah! Estoy enamorada de ella. Madre mía, qué pelos. ¡Qué pelos! ¡Qué pelos! Selena, Kyle. Penguin dice... ¡Alo! ¡Pasa! Vamos a romper cabezas. ¡Bueno, con musiquita para alonchar! Este tiempo cae bien. Estamos aquí por ella. Si te preocupas de tu propia piel, ¡Suscríbete a la mierda! ¡Está conmigo! Creo que tú tienes que ir. ¡Suscríbete a la mierda! ¡Qué confusión de botones se lleva ahora mismo! ¡Madre mía! Ves, como no vamos, es que, es que juntos lo petamos, madre de dios. ¡Ah! ¡Ahí! Bueno, para segunda ronda. Madre mía, el combo. ¡Ah, sí! ¡Oh! 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 ¡Wow! Y ahora dime que no molamos juntos Somos la hostia Así que te parezco guapo Al menos más guapo que Harvey Vamos, por aquí Wow Nada te lo va a poner tan fácil ¿Ves? Es que lo sabía Lo sabía Vale Sigue ese peligro Yo confío Pero eres maravillosa Alfred I'm uploading the contents of a smartphone to the back computer Check to see if there's anything on the phone we can use Processing it now Is everything alright? There are quite a few police cars convening on your location It's fine, has the back computer found anything yet? Bruce, there are a number of messages here All from Mayor Hill Mayor Hill? The last voicemail is his Listen to this I gave you everything I have on Wayne I've held up my end of the bargain And I expect you to do the same ¿Y con quién lo está hablando? This is very shady indeed Hill está con ellos It doesn't sound good I should have guessed Hill's working with Penguin If Hill's talking to Penguin He must know something It's time I paid him a visit I agree The mayor must have answers But if I may offer a word of advice We'll go to Batman After how you handle Falcone Terrorizing the mayor Could damage that goodwill And any method of Batman's Batman Would certainly get him talking immediately Bruce would have to depend on his guile To loosen Hill's lips No sé Vamos a ser como Bruce O qué Para no llamar más la atención De la policía Sí, vamos como Bruce Bruce es la elegante Además es lo que te ha dicho Alfred Bueno, aunque cuando lo de la policía Y lo de la periodista Tampoco es que le hiciese mucho caso Pero que no Iba a decir Pero no irá con la sudadera Espero Buenas Gracias ¿Qué pasa? Vengo en como amigo Vengo en calidad de amigo No he perdido nada ¿Qué pasa? Es que eres tú Exacto Entonces ¿Cómo crees que tu familia ganó la tierra por Wayne Tower? Cobblepot quiere retribución, porque tomamos la tierra de su familia La familia Oswald lo envió a nosotros A lo largo del resto de ellos No lo estoy defendiendo, pero es que sí que tiene derecho a estar enfadado ¿Es realmente verdad? Tu padre y yo hemos acercatamos nuestras carreteras bastante bien Hay mucho más que puedo compartir, si solo fuéramos amigos No voy a ser amigo tuyo No Si Gotham extiende una mano, ¡tienes la! No necesito tu mano No con tu voz en la tapa Exacto No olvides a quien estás hablando Yo soy el hombre que dice Nunca me dejé así y así un mensaje Y todos los judíos ponen sus heads y dicen ¡Sí, señor! Yo soy el hombre que envía a la policía a tu casa Para tomar tus cosas Y los doy a quien quiera No eres nada como tu padre Nunca tendrías el fondo para hacer lo que hicimos No metas a mi padre en esto, Ancel, por favor Soy el heavyweight, Wayne Y te pones encima de tu peso ¡Suscríbete del reino antes de que te haces! Nunca estupiré tan bajo Mi espalda no tiene la pinta Déjame decirlo de esta manera Si ese voicemail lo trae a los libros O a cualquier otro lugar que no me gusta Voy a ponerle a mi comisionero a tu lieutenant Por ese fiasco en el precipto ¿Gordon? Y luego lo voy a ponerle a ti y Dent por estar allí Ahora, si me excusas, tengo un debate para prepararlo ¡Suscríbete de aquí! ¿Sabes que Harvey te va a embarrar? Dent de la campaña está en sus piernas Hoy en día, se golpea el canvás Es tú quien va a la pinta Y no te vuelves a ir ¿Harvey se puede fiar de mi? Al menos en eso, en lo de Selena no Pero en esto si Y lo voy a apoyar Es lo que hay Alfred Al menos Al menos Al menos deberías A ver, tal como yo lo veo Deberías decirle a Harley Que te interesa Selena Porque si no Como se entere Va a acabar la cosa Creo que un poquito mal Bueno Lo dejamos aquí, vale Ya he hecho dos puntitos de estos De episodio Así que yo creo que ya es bastante Así que bueno, espero que sigáis viendo la serie Que le deis mucho apoyo Y nos vemos en el siguiente vídeo, vale Un besazo y hasta pronto